Muy buenos días para todos. Hoy vamos a compartirles la actividad 3.2, dificultades y errores previstas en la traslación de figuras en el plano cartesiano. Nuestro grupo está conformado por Carolina Méndez, Joan Rodríguez y quien les habla, Yair Jiménez. Nuestro tutor es Óscar Becerra. Lo que vamos a compartir hoy está dividido en dos partes. La primera parte está del listado de las dificultades y errores para nuestro tema y la segunda parte tiene que ver con las modificaciones realizadas a las formulaciones expectativas. En esta reformulación vamos a tener en cuenta lo que es la parte de los efectivos, las tareas de prototípicas y las capacidades. Primeramente, para el listado de dificultades y errores, nuestra clasificación de dificultades está basada en dos categorías de profundización propuestas por Sócrates. La primera en dos de las categorías, dos de todas las categorías. La primera está basada en los conceptos matemáticos o las que están asociadas a la complejidad del objeto matemático. La segunda está basada en la relación del pensamiento propio del matemático. Nuestro listado de dificultades y errores tenemos como primera dificultad dificultad en el manejo, uso, representación y figuras en el plano cartesiano. Algunos de los errores que están asociados a esta dificultad son los siguientes. Confunde las axisas con las ordenadas al ubicar un punto en el plano cartesiano. Hacia esa confusión, que también el estudiante confunde el nombre de los ejes en el plano cartesiano. Y también utiliza escalas diferentes en un mismo eje. Otra de las dificultades que tenemos es la dificultad asociada a la complejidad del lenguaje matemático utilizado en la traslación. Entonces, algunos de los errores que están asociados a esta dificultad son que el estudiante confunde el sentido con la dirección de un vector. El vector desconoce que la traslación es una transformación isomórfica. El estudiante calcula incorrectamente la magnitud de un vector y también expresa incorrectamente la operación entre las coordenadas iniciales de la figura con el vector traslación. Otra de las dificultades que tenemos es la dificultad asociada a la interpretación de los resultados. Entonces, algunos de los errores que están asociados a esta dificultad es que el estudiante asocia situaciones que corresponden a la traslación con diferentes transformaciones en el plano cartesiano. También considera que la traslación se realiza en una sola dirección y que confunde la distinción entre la traslación horizontal con la traslación vertical. Ya en la parte de las modificaciones realizadas a la formulación de expectativas, primeramente nos hicimos unos cambios con respecto a las partes de los objetivos. Entonces, el objetivo que nosotros teníamos anteriormente es el que está ahí en pantalla y el nuevo objetivo que lo reformulamos es la siguiente manera. Interpretar la ubicación y traslación de una figura geométrica punto segmento polígono en el plano cartesiano y proponer un modelo matemático para la solución de problemas que requieren el uso de coordenadas y el uso de desplazamiento. Este cambio se realizó con respecto a que nuestro primer objetivo pues tenía una reacción un poco confusa y además lo que se quería resaltar también en este objetivo era el proceso matemático de formular y de esta manera en el primer objetivo se miraba de una forma muy explícita. Entonces, se cambió un poco la reacción para que en el segundo quedara un poco más implícita y por cuestiones de reacción había una parte de confusión y entonces nos quedó de esa manera. También otro de los cambios que realizamos fue en las tareas prototípicas. Una de las primeras tareas prototípicas era la que tenemos en pantalla entonces esta era la que tenía que ver con la atrelación de un espejo entonces debido a las sugerencias entonces esta tarea pues era prácticamente no era una tarea tanto evaluativa sino una tarea más de aprendizaje y entonces también esta se cambió porque el contexto al que se estábamos adaptando esta tarea se miraba un contexto muy forzado y además la discusión que se tuvo pues si mirábamos que el estudiante para analizar dichas traslaciones como dice ahí la tarea del espejo pues no hace muchos cálculos no tiene que tener mucho en cuenta para hacer esa traslación y con respecto a las preguntas pues había muchas preguntas y como lo dije es una tarea más de aprendizaje que una tarea evaluativa. Entonces para este se hizo el cambio a la siguiente tarea prototípica se llamaba tu lado vector traslazante donde se le pide al estudiante que traslade el polígono con dichos vértices teniendo en cuenta el vector u y encontrar la magnitud del vector traslación. Entonces este contexto pues por sugerencia ya miramos que este contexto es netamente matemático entonces se hizo los cambios para que quedara de esa manera. La otra tarea prototípica que se cambió fue la que se presentaba que en esta primera tarea prototípica 2.1 donde se recorrió el gusano donde es decir que un gusano pues se encuentra en el punto máximo donde empieza unas gradas y desea alcanzar el punto más bajo de donde termina. Entonces tenemos que tener en cuenta qué movimientos hacía el gusano y mirar la coordenada final. Entonces este contexto también se miraba muy forzado a llevarlo de la vía real a matemáticas entonces por lo tanto pues decidimos cambiarlo y por la siguiente tarea que es un poco más en el contexto netamente matemático que es la traslación de un triángulo donde se le pide al estudiante trasladar un triángulo OPQ con los vértices que están ahí en pantalla y esa traslación realizarla de acuerdo al vector traslación. Entonces el estudiante tiene primeramente que graficar el triángulo inicial realizar la traslación de acuerdo al vector entonces ya nos quedaría de esa manera. Otra de los cambios que realizamos fue respecto a las capacidades entonces la capacidad es capacidad 3 que se identifica el vector desplazamiento de esos elementos la reformulamos y nos quedó como la capacidad 30 que se identifica el vector desplazamiento de una traslación este cambio se hizo respecto a que la segunda parte de la capacidad 3 que es sus elementos ya estaba incluida en otra de las capacidades que es de aquí identificamos los elementos de un vector entonces por eso se realizó ese cambio. También hubo el cambio en la capacidad 13 y la capacidad 14 estas dos capacidades por temas de reacción las unificamos en una sola la capacidad 3 explica los resultados obtenidos y la 14 y se argumenta los resultados obtenidos entonces estas dos las unificamos en una sola que se explica y argumenta los resultados obtenidos más un poco por reacción también. La capacidad 12 también la también la esta capacidad 12 la omitimos porque ahí se ubica datos en la representación en una representación gráfica y esta pues ya estaba en otra de las capacidades que ubica gráficamente parejas ordenadas en el plano cartesiano entonces esos datos que están en la capacidad 12 es exactamente las parejas que queremos graficar en la capacidad 12 entonces ya por eso también la omitimos y por último a esas capacidades que teníamos añadimos la siguiente lista de las capacidades que ya teníamos añadimos las siguientes por ejemplo la capacidad 19 que dice traza segmentos de una recta en un punto de imagen identifica coordenadas de los vectores de los vértices de las figuras trasladadas en el plano cartesiano identifica una figura traslada que no cambia de tamaño ni de forma y diferencia el movimiento de traslación de los otros movimientos isométricos reconoce el movimiento de la traslación de una figura reconoce que la traslación describe una trayectoria rectilínea reconoce que una traslación oblicua es el resultado de la traslación horizontal y vertical hay el vector traslación que se extiende en una figura y su imagen identifica el vector de desplazamiento de una traslación y explica y argumenta los resultados obtenidos pues eso sería lo que queríamos compartir el día de hoy muchas gracias